La empresa de transporte San Francisco informa que entregará tarjeta personalizada a estudiantes jubilados y discapacitados. Los requisitos son Estudiantes, DNI, copia de DNI y certificado de estudios. Jubilados, DNI, copia de DNI y copia del último recibo de sueldo. Discapacitados, DNI, copia de DNI y certificado de discapacidad. Quienes posean la tarjeta vencida, se les solicitará presentarla. El trámite deberá realizarse en las oficinas de la empresa en Cabo I Rodríguez y Avenida Ramírez de Velasco. Gobierno de la provincia de La Rioja.